Bueno pues si, estuve separado, mi esposa y yo, y que decimos en este, que Dios quiere que digamos, aquí hay varios pastores que vienen y todo el mensaje que traen viene de lo alto y es de bendición, y algunas cosas aunque sean repetitivas, a veces tenemos que oír las cosas más de una vez, para que se nos enganchen en el corazón, pero una de las cosas que Dios me dijo, es que está comenzando un movimiento repentino que va a tomar lugar, un, un, como dice un giro, y ese giro, tú estás en él, estamos en un mes extraordinario, primeramente, yo lo dije en la última maratónica que tuvimos, este es un año especial, este es un año número 9, les dije que en hebreo, que es el número o letra 9, todas las letras tienen un gráfico en hebreo, y el gráfico del 9 es un vientre, no es casualidad de que la mujer da luz a los 9 meses, el 9 es importante, Dios nos está diciendo algo en el 9, y estamos en el 9, interesante ahora que estamos en el 8, el mes 8, el 7 termina y finaliza, el 8 es símbolo de nuevos comienzos, así que estamos en un año 9, un año que vas a parir nuevos sueños, un año que vas a dar a luz, bendito Cristo de la gloria, vas a dar a luz cosas nuevas, y van a comenzar para muchos en este mes, este no dejes que se termine el mes sin tú, apoderarte, apropiar, abrazar, algo que está en ti, que antes del 31 de diciembre va a salir en vida, me estás oyendo lo que hablo, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes contigo más de lo que te imaginas, mira a tu alrededor, en tu país, en tu comunidad, en la cultura del mundo, todo está cambiando, ya lo malo es bueno y lo bueno es malo, cada vez se pone más feo eso allá afuera, en Estados Unidos, aquí en este país, la matazón es horrible, desafortunadamente, en varias ciudades hace unos pocos meses, ha sido destructiva, todo luce mal, sin embargo, hay promesa para ti y para tus hijos, el salvo 91 dice mil, 10 mil, caerán a tu izquierda y 10 mil a tu derecha, mas a ti no llegará, me oyes, así que tenemos que empezar a caminar con el conocimiento, que no importa lo malo que esté allá afuera, mil van a caer a un lado, 10 mil al otro lado, pero ni tú, ni tu generación será tocada, lo puedes creer, y claro, ahora es fácil decir lo creo, el punto es cuando empiece la candela, es cuando tienes que acordarte lo que la palabra de Dios dice, este es un tiempo que luce tan feo que cuesta creer, por lo tanto tienes que amarrarte al Señor y amarrarte a su palabra y no importa lo que veas, lo que va a operar es lo que creas, no es lo que tú quieras, es lo que tú creas, nadie quiere estar enfermo, hay gente que cree que tiene que estar enfermo, cada vez que le hablas, se habla de enfermedad, fíjate, las personas que siempre están hablando de enfermedad, siempre están enfermos, la persona que siempre está hablando de falta, de pobreza, de escasez, siempre están pelados, me estás oyendo, tenemos que empezar a ver las cosas como Dios quiere que la veamos, Dios tiene planes contigo y planes grandes y este es un mes que yo quiero que te apoderes de esta bendición y esta realidad antes que finalice, antes que finalice, tú tienes que comprender que algo nuevo va a comenzar en ti, algo poderoso va a desarrollarse en tu vida, van a ver cosas repentinas, va a ver un giro, un giro que va a tomar lugar antes del 31 de diciembre pero comienza para ti ahora, ahora, no solo en este mes sino ahora que te estoy hablando, ahora si lo puedes creer, retate tú mismo, te digo que vienen cosas grandes, estaba leyendo aquí hace unos minutos atrás, lo que Dios dice de ti y de mí en Jeremías 29, 11, estoy seguro que tú has leído esto antes o has escuchado a tu pastor decirlo o aquí, uno de los ministros que han pasado por aquí por enlace, pero esto es algo que es meritorio, se merece que lo escuches, lo reescuches hasta que te impregne el corazón y lo creas, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, nada más que esta parte es interesante, porque en realidad en la traducción, aunque está correcta, pensamientos, hay una profundidad mayor, en Hebreo dice yo sé los planes que tengo para ti y planes son pensamientos desarrollados, así que pensamiento es correcto, pero es más que pensamiento, es como Dios tiene un plano, hay un plan que Él tiene para ti y hay un plano, Él ya tiene todo preparado para bendecirte, me estás oyendo, vamos a ver qué tipo de planos dice Él, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, mira, ¿qué ves tú en tu corazón cuando tú oyes paz? cuando Dios dice que tiene pensamientos de paz, planes de paz, Dios está diciendo que está listo a proveerte todo lo que tú necesitas, no hay nadie el cual esté en escasez de provisiones, el cual tenga paz en su corazón, yo no conozco a nadie que no tenga dinero para pagar la renta que tenga paz, que pueda dormir tranquilo, yo no tengo, no conozco a nadie que no tenga dinero para comprarle zapatos a sus hijos o leche a su bebé y tenga paz, ¿me entiendes? cuando Dios habla de paz, está hablando que tú puedes dormir tranquilo, reconociendo que Él es tu proveedor y va a proveerte lo que necesitas, te lo digo claro y raspado, está hablando de dinero, Dios quiere darte para que tú tengas todo aquello que necesitas, Dios puede proveerte de diferentes maneras, pero quiero decirte que el 90% de tus provisiones vienen con dinero, si no ve al supermercado, llena el carrito de supermercado y sale y dile que Dios te provee para que tú veas que te dan 40 palos y vas preso, ¿me estás oyendo? tienes que pagar por esas provisiones, Dios quiere proveerte, Dios quiere que tú pagues tu hipoteca o tu renta a tiempo, Dios quiere que tus hijos tengan ropa, que coman antes de dormir y no se acuesten con la barriga vacía, ¿me estás oyendo lo que hablo? Dios quiere que tú tengas abundancia, Dios quiere que tú tengas paz y esa es parte de su plan, el punto es ahora, ¿puedo yo creer que esta conexión, que este pastor en la televisión me está haciendo de la paz y el dinero? ¿puedo yo creerla? Porque si no lo crees, sigues creyendo que la paz es mirar para afuera y nada más que estar tranquilo, mentira, no estás tranquilo si estás en escasez, viene algo especial para ti, si puedes creer y este es un mes de bendición, voy a seguir leyendo esto que está buenísimo, dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros el fin que esperáis, en otras palabras, ahora Dios me está diciendo que Él me quiere dar el fin el cual yo espero o estoy esperanzado de recibir, ¿qué es tú estás esperanzado de recibir? Nadie espera estar enfermo, el fin que yo espero es, ahora estoy sano, estar enfermo, el fin que yo espero es el estar pobre, mentira, nadie espera cosas negativas en su vida como fin, yo te estoy diciendo a ti que Dios quiere darte el fin que tú esperas, y el fin que tú esperas es un fin de prosperidad, un fin de salud, un fin de abundancia, un fin de tranquilidad familiar, un fin de poder caminar declarando que Cristo es tu protección, un fin, el fin que tú esperas es el saber que pase lo que pase en tu país, pase lo que pase en tu ciudad, en la escuela de tus hijos, pase lo que pase ahí en tu vecindad, tú puedes vivir confiado en la paz que Cristo siempre va a suplir toda la necesidad que tú tengas, porque Él es tu Rey y tu Señor, el momento ha llegado de creer, el momento ha llegado de ponerte en las manos del Señor, en este mes número 8, mes en que es de nuevos comienzos, tienes que creer que Dios comienza algo nuevo para ti, y antes del 31 de diciembre, eso nuevo que comienza para ti, vas a darlo a luz, en este tremendo año, este es tu año, este es un año poderoso, un año de poder, un año de amor, un año de gloria, aleluya, aleluya, sabemos que la presencia de Dios se está sintiendo grandemente en este tiempo de maratónica, por eso queremos invitarte que sigas siendo parte de esta gran familia, únicamente dando clic al botón de donar, y juntos seguir extendiendo el reino con nosotros. Gracias. 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 Gracias.